Nos ponemos en contacto con la doctora María Angélica Villagra, abogada previsional ella, a quien nuevamente hemos consultado en este mediodía para brindarle a todos los jubilados y pensionados más detalles. Bueno, este sector, doctora, gracias por atendernos, buen mediodía para usted. Y digo, este sector nuevamente contando con créditos, con una nueva línea de créditos. Hola, Sonia, buenos días. Sí, sí, sí. Justamente una nueva línea de créditos a la cual les van a poder acceder los jubilados y pensionados del sistema previsional del SIPA y conforme, bueno, se anunció de hasta un monto de 400.000 pesos los titulares de jubilaciones y pensiones y de hasta 150.000 pesos los titulares de pensiones no contributivas. En todos estos casos, bueno, la posibilidad se mantiene de la devolución de estos créditos en 24, 36 o 48 cuotas. Eso lo va a elegir el jubilado al momento de solicitar el crédito. Justamente, conforme se anunció, con una tasa del 29% anual, o sea, lo que implica que es la tasa más baja del mercado, si se compara, digamos, con las restantes. Y este préstamo se gestiona en forma personal. Bien, bien. Ya vamos a ir con ese tipo de detalles, pero lo que también me parece interesante es que esto ya se ha aplicado años anteriores, hubo créditos para jubilados y pensionados nacionales, le da una herramienta, una posibilidad a la clase pasiva o mal llamada pasiva de poder, bueno, invertir en algunas cuestiones necesarias, ¿no?, para su diario vivir. Digo, no hubo problemas en el tema de la devolución años anteriores, ¿no? No, 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 sí, totalmente. En principio, sí, que le da muchas posibilidades para los jubilados, ¿no es cierto?, afrontar diariamente tanto sus gastos como para también, bueno, cualquier actividad, viaje o lo que fuera necesario, ¿no?, para afrontar diariamente. No hubo inconvenientes en cuanto a las devoluciones anteriores, en los créditos anteriores que se les ha otorgado, ha sido muy bien receptado y también acá lo curioso es que un dato importante es que este crédito sirve también para saldar cuotas de anteriores créditos que los jubilados tuvieran y quieran cancelar. Bien. Es decir, si tienen cuotas pendientes a cancelar de créditos anteriores, lo pueden hacer a través de este crédito que tomen. Perfecto. Recordamos entonces 400.000 pesos el monto máximo para acceder por parte de los jubilados y 150.000 pesos por parte de los pensionados. Doctora, ayer en el anuncio se le expresaba a los jubilados que podían ir con sus hijos, con sus nietos a justamente solicitar este crédito, ¿no? ¿Cómo es entonces la posibilidad de acceder al mismo? Usted empezó a decirlo más temprano. Sí, 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 sí. Bueno, esto se hace con un turno previo. Tienen que acceder en principio a la página de ANSES, solicitar un turno. Incluso en la misma página de ANSES pueden hacer una simulación de la cuota. Con la clave de seguridad social, el jubilado puede ingresar a la página de ANSES y ahí en el sitio, bueno, justamente en el caso de que solo no supiera manejarse, puede ser ayudado, vos bien dijiste, por familiares, nietos, hijos, accede a la página de ANSES y ahí tiene un simulador de cuál sería la cuota en base al monto que el jubilado quiere pedir del crédito. Saca un turno y el día del turno se dirige a ANSES con la documentación que será necesario llevar, que es el DNI, que es lo importante, que los datos personales estén actualizados y además esto se va a manejar todo vía depósito, es decir, deberá contar con la cuenta de CBE actualizada donde directamente se va a acreditar el crédito en caso de que se otorgue. Perfecto, perfecto. Bien, pasamos al segundo tema, doctora, y tiene que ver con este anuncio también que hubo de una nueva moratoria previsional fundamentalmente para aquellas personas que están en actividad pero que todavía no tienen la totalidad de los aportes necesarios para jubilarse. ¿Qué podemos decir de ello? Exacto. Sí, con esta nueva moratoria se le da la posibilidad a hombres y mujeres que, como vos bien lo dijiste, que no teniendo la edad, no reúnan todos los aportes necesarios para llegar al momento de cumplir la edad jubilatoria. Los requisitos, o sea, que sean necesarios para acceder a esta moratoria, la edad requerida es la de 50 años la mujer, hasta de 50 a 55 años las mujeres y los hombres de entre 60 y 65 años de edad. Es decir, no haber cumplido todavía la edad jubilatoria, pero que, bueno, llegado el momento, cuando la cumplan no van a tener esos 30 años de aportes. Esto se va a hacer a través de una cancelación, por unidad de cancelación de aportes previsionales. ¿Qué significa esto? La persona va a poder regularizar, abonar periodos en los cuales no tenga aportes registrados o que no, ya sea bajo relación de dependencia o en carácter de autónomo monotributista. Entonces, con esto va a poder regularizar aportes que le falten para reunir esos 30 años que se requieren al momento de jubilarse. Doctora, la diferencia con otras moratorias, ¿cuál sería? ¿Que acá se pueden cancelar algunos aportes que le falten o se puede, de alguna manera, regularizar la totalidad, como ha pasado en anteriores moratorias? Por ejemplo, una ama de casa que nunca hizo una tarea laboral fuera, digamos, ¿no? Sino que trabajó en su propia casa y trabajó todos esos años. Tenía la posibilidad de jubilarse y con parte de lo que se le pagaba de la jubilación ir pagando esa moratoria. Acá es diferente. Exacto. En este caso, a diferencia de, claro, en este caso son personas que todavía no tienen la edad jubilatoria, pero, claro, sí, sí, tranquilamente lo que van a poder hacer es abonar, cancelar aportes, comprar, por así decirlo, aportes por periodos. No hay un límite de periodos, hasta los 30 años los puede llegar a adquirir, pero le van a servir para el futuro cuando cumpla la edad jubilatoria. Es decir, lo que hacen, lo que esto permite es que compren esos aportes que le faltan para completar los 30 años y cuando esos aportes van a integrarse, van a aparecer reflejados dentro de su sistema previsional, de la historia previsional de ANSES, y el día de mañana cuando cumplan la edad jubilatoria, van a ser computados para poder jubilarse. Bien. Le pregunto por otro caso, le pregunto por otro caso, por ejemplo... ...de aportes previsionales. ¿Qué quiere decir esto? Esas unidades de cancelación van a ser equivalentes a un mes de servicios por cada... ...digamos, cada unidad equivaldrá a un mes de servicios. Entonces, la persona que quiera adquirir estas unidades, primero lo que va a tener que hacer es analizar bien su caso particular en ANSES, ir, solicitar, ver su historia laboral, ver, por ejemplo, en el caso de los años que le aparecen reflejados, por ejemplo, una persona que diga, bueno, tengo 10 años aportados, me están faltando 5 para llegar a la edad jubilatoria, para cumplir la edad jubilatoria. En ese caso, va a poder regularizar los aportes que le faltan. Perfecto. A través de estas unidades de cancelación de pago. Bien. Sí. Sí, perfecto, doctora. Vamos a seguir atentos, obviamente, porque hay un montón de casos, de consultas de la gente, sino que se nos ha ido el tiempo, pero vamos a ir, en todo caso, pasándoles las consultas a nivel particular de distintas experiencias, distintos casos, de qué manera, entonces, pueden llegar a regularizar su situación y el día de mañana poder jubilarse. Doctora María Angélica Villagra, abogada previsional, muchísimas gracias por este diálogo con Ahora Mediodía. Bueno, muchísimas gracias a vos, Sonia. Hasta luego. Cambiamos de tema, tras el conflicto y la medida de fuerza del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Paraná, ya comienza a regir la nueva tarifa de 117 pesos con 20. Recordemos que el Honorable Consejo del...